Debido a que el Pozo Tlaloc 91 presentó fallas, cuatro colonias del casco urbano se quedaron sin agua desde el pasado fin de semana, así lo informó el director del área, Esli Cabrera. La falta de agua en este momento es porque le estamos dando mantenimiento al Pozo Tlaloc 91. El mantenimiento es preventivo porque notamos una vibración en lo que es el motor y mandamos a la cuadrilla para que revisara qué es lo que estaba pasando con ese motor. Entonces presenta una descalibración. Fuimos, lo sacaron, nos dimos cuenta de dónde era el error y estamos dando mantenimiento para su reparación y no pase a mayores, entonces tengamos que comprar un motor nuevo, no sé, lo que tenga que pasar. Santa Fe, el reencuentro, una parte de Costa Verde y no tengo ahorita la otra colonia, son cuatro colonias que afectan. Agregó que para evitar que los ciudadanos de esta colonia se quedaran sin agua, los abastecieron con pipas. De igual forma, otro de los pozos que presentó problemas fue el de San Bartolom. El mantenimiento lo estamos dando a partir del sábado, fin de semana, este fin de semana. Sí, 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 es que para sacarlo se lleva un día y medio casi el sacarlo, desarmarlo, llevar las piezas a conseguir las mismas que son, no puedo meter otras porque si no puede haber problema. El director agregó que para evitar que los equipos se dañen y se compren, lo que generaría más gastos, el personal que está en cada uno de los pozos está al pendiente para que una vez que presenten alguna falla, se repare inmediatamente y así se le dé una solución a los problemas que se presentan. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.